Tu cuerpo descontrola, tus besos me controlan, tus gritos me emocionan, tanto que no puedo. Tu cuerpo descontrola, tus besos me controlan, tus gritos me emocionan, tanto que no puedo, no puedo vivir sin ti. ¡Gracias! Es convertido en mi adicción, corres dentro de mis venas. Y desvuelto parte de mi salvación, me sigo ardiendo en mi alma, y ya me vuelve, necesito más de ti. Tu cuerpo descontrola, tus besos me controlan, tus besos me emocionan, tanto que no puedo vivir sin ti. Soy esclavo de tu diversión, dependiente de tu sensación, eres mi vicio preferido. Tu cuerpo descontrola, tus besos me controlan, tus gritos me emocionan, tanto que no puedo. Tu cuerpo descontrola, tus besos me emocionan, tanto que no puedo vivir sin ti. Tu cuerpo descontrola, tus besos me controlan Cuando quiero vuelvo, tu cuerpo descontrola Tus besos me controlan, tus ritmos me emocionan Cuando quiero vuelvo, tu cuerpo descontrola Tu cuerpo descontrola Cuando quiero vuelvo, tu cuerpo descontrola Tus besos me controlan, tus besos me controlan Tus besos me controlan, tus besos me controlan